Hola amigos y amigas, mira, aquí les voy a mostrar parte del lago que se llama Rudans. Este lago queda relativamente cerca también, como 5 minutos caminando desde mi casa. Aquí la naturaleza está muy, como decirlo, está muy al alcance de todo. Solo tener las ganas de caminar y pasarlo bien. Es bastante grande, bueno, no mucho tampoco, pero son dos. La otra parte del lago está dividida por un pequeño campito donde hay juegos. Y cosas así. Miren que está ahí. Un pato. Un amigo. Bueno, este es. Vamos a acercar un poquito. No quiero molestar tampoco. Bueno, ahí estamos. Hay gente que viene a pescar también. Bueno, un paraje ideal, ¿verdad? Para descansar. Para recrearse un poco. Lago y bosque. Todos juntos. En uno solo. Bueno, será hasta la próxima. Saludos. Chao. Bio. Pines.